¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy un programa especial, estamos en el día de paro, tuvimos que armarlo sobre la marcha, pero bueno, tenemos invitado, va a estar el intendente de la ciudad de Malabrigo, que vino a un evento ayer para lo que pasó en la legislatura, un homenaje a la Andricina y a Mamerto Menapache. Menapache es de Malabrigo, estuvo el intendente, vamos a charlar varios temas con él, pero hay mucha información que pasó entre ayer y hoy, así que ya lo vamos a presentar en sociedad con Darío Gómez. ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, sobre todo entendiendo que esta es una semana muy particular por las medidas de fuerza en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. Con respecto a la provincia de Santa Fe, lógicamente el paro en el día de ayer de los agentes públicos, acte UPCN, docentes, médicos, ANRA y CIPRUS. Y con un disparacatamiento en el sector docente, el gobierno dice una cosa, los gremios dicen otra. Bueno, lo que pasa es que hubo una circunstancia muy especial, que a último momento el gobierno lanzó una especie de declaración jurada. Y esto puso en división de opiniones dentro del propio gremio y sobre todo los docentes. Porque también hubo alguna agachadita donde gente que hizo la declaración jurada, dice yo fui a la escuela y estaba cerrada, por lo tanto a mí no me descuenten. Pero por otro lado participaron también del paro. Claro, esa es una de las particularidades de este año. El gobierno anunció a principios de semana que se va a descontar el día no trabajado de ayer, del miércoles. No del paro general. Esa es la primera diferencia. El de hoy no. Hoy lo toman como que fue una decisión nacional, no se va a descontar. Y de hecho es una adhesión de los gremios provinciales a la medida nacional. Ahora, en el caso de ayer, el paro provincial, sí el descuento va para todos. Inclusive los trabajadores, los médicos, los trabajadores de ATE, de UPCN, todos. Y acá aparece la diferencia. Desde Anzafe dicen que la adhesión fue del 90% al paro. El gobierno dice no, nosotros miramos las declaraciones juradas que también faltan porque hay que esperar hasta el viernes, que es el último día. Colasó la página. Según el gobierno dice, fueron tantas las entradas que se colapsó, por eso extendieron hasta el viernes. Sí hay que decir, con respecto a la medida de fuerza, que hay una particularidad en este paro, que en otras medidas de fuerza no pasó. Ahora vos tenías muchas escuelas abiertas con docentes adentro. Eso no había pasado hasta ahora. Y en el caso del ámbito privado, es decir, los docentes privados, ahí sí, yo te diría que en muchos lugares, normal la tarea. Exactamente. El privado trabajó normalmente. Bueno, entonces ahí sí hay una gran diferencia. Bueno, ya vamos a ahondar de eso que ha sido uno de los temas de la semana, más la cuestión política y sobre todo lo que pasó el fin de semana con algunas visitas a diferentes ciudades. Para eso tenemos fotos. Tenemos fotos. Vamos a ver la foto. A ver, tenemos fotos. Una de ellas tiene que ver con la presencia de dirigentes en la capital de la provincia. En este caso estamos hablando de Juan Monteverde, Karen Tepp, Leandro Busato, Norma López, Lucila de Ponti, Eduardo Toñoli, Gerardo Rico, la gente del Movimiento Evita. Esto es en la capital de la provincia, en el local de Festram. Acá lo que estamos viendo es que hay gente de Rossi que se ha sumado para armar algo nuevo, me parece. Sí, faltó algo decir. Ex-Rossi. Ya está confirmado que Busato no pertenece a los espacios. Norma López tampoco. Norma López tampoco. A ver, y la... Zuckerman tampoco. Tampoco está más con Agustín Rossi. Hay que decir con respecto a este grupo que la figura hoy es Juan Monteverde, que por poco no fue intendente de Rosario, es actual concejal. Su esposa también. Que incluso usaron las redes sociales para decir que está embarazada ella. Sí, es insólito, es insólito, porque anunciaron un hecho por redes sociales que no se acostumbra a que los políticos hagan eso, pero le sirvió como promoción. A ver, también hay que decir, creo que tenemos algunas otras imágenes de lo que pasó en ese encuentro festrano. Vamos a avanzar también. Vamos a ir poniendo... Acá tenemos los dirigentes que coordinaron este conservatorio. Ah, tuvo la gente de la Evita también. Claro, sí, 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 estaban así. ¿Hay otra más? Sí, hay otra más también. Hay otra más. Que también nos muestra un poco la cantidad de gente que había en el local de la Federación de Empleados Municipales en la capital de la provincia. La siguiente foto, vamos a ver también eso. Y detrás de todo esto aparece la figura de Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof está buscando sus delegados representantes en la provincia de Santa Fe. Hoy es Juan Monteverde la figura más cercana a Kicillof en la provincia de Santa Fe. Así que hay que poner los ojos en eso. Bueno, sigamos con la foto. A ver, por favor, señor director. Aquí tenemos... Bueno, y esto tiene que ver con la otra presencia en la provincia. Vino Moreno. Kicillof Moreno. Es más, comparativamente hablando, cuando vos ves la cantidad de gente que había en un año y otro encuentro, la verdad, Moreno consiguió juntar muchísima gente más. ¿Por qué razón? Primero, hizo una visita bastante extensa. Estuvo en la capital de la provincia. Y acá está con Silvina Frana. Ese es un dato político. Exacto. Estuvo en la Universidad Católica de Santa Fe. En la Universidad. Primero estuvo dando una charla ahí y posteriormente fue al lugar que tiene UPCN, la capital de la provincia. Pero no estuvo solamente allí. Estuvo en Villa Constitución, en Las Parejas, en San Lorenzo, en Rosario. Bueno, y hay varios datos políticos. Recién la veíamos a Silvina Frana, que fue una de las que los recibió en la capital de la provincia. Pero también tenemos otra foto, señor director, con respecto a lo que pasó en Rosario. Y ahí está el dato político. Marcelo Lewandowski y el diputado Rabia, que fue senador del mismo sector que Silvina Frana. Sí. Que también estuvieron acompañando a Guillermo Moreno. Sí. Así que políticamente es todo un dato este. Un dato que es un espacio que está jugando con Moreno. Bueno. Y se vio también muchos peronistas ortodoxos, históricos, que se acercaron a escuchar a Moreno. No solamente en Santa Fe y en Rosario. En Santa Fe hubo mucha gente, en dos lugares diferentes. En Rosario también estuvo en Central Córdoba, además en la facultad y en la Universidad Nacional de Rosario. Lo mismo pasó en Villa Constitución, en Las Parejas, en San Lorenzo. Creo que tenemos alguna otra foto. A ver, seguimos con señor director, porque tenemos poco tiempo. Bueno, ahí está el acto. Fíjate la cantidad de gente, lógicamente que Guillermo Moreno se ha convertido en un personaje con un discurso muy pro al peronismo y al justicialismo, marcando la diferencia con otros sectores. Así que en su paso por la provincia, tuvo durante 48 horas por diferentes lugares. Y ahí lo vemos también para que veamos, bueno, algunos de los lugares que visitó Moreno por su paso en Santa Fe. Bien. Tenemos también otras fotitos más que tienen que ver con la actualidad provincial. señor director, vamos a poner la otra foto, así ganamos tiempo. Esto tiene que ver con la legislatura. Fue ayer. Homenaje a la Andricina y a Mamerto Menapache. Los senadores le hicieron un homenaje. La verdad, sentido. Ya lo vamos a charlar con el intendente. Hay un dato que yo no conocía y la verdad es que me enteré ahí, que la Andricina vivió acá en Santa Fe. Exactamente. En este caso, el departamento de San Justo fue a la escuela. Fue a la escuela. Tres o cuatro años. Sí, sí, sí. Y la verdad que también hubo un mangueo para la legislatura porque hay un edificio en la criolla donde hay una biblioteca que se llama Luis la Andricina, que el edificio no lo pueden tener, digamos que está, es una propiedad que nadie la reclama, a ver si la provincia puede expropiarla. Le hizo un reclamo público, pero vamos a contar con el intendente. Pero también allí hubo marchas, hubo movilización. Claro, en este caso, en el marco de la protesta y del paro que realizaron, se inició en la zona del centro cívico, en la capital de la provincia, varios colectivos que vinieron del resto de la provincia y después la concentración pasó por la casa de gobierno, finalmente, frente a la legislatura. Para mí, escasa, digamos. No fue una... Yo pensé que iba a haber mucho más gente. Ahí en la legislatura ocupaba casi, no llegaba a una cuadra de gente, es decir, más o menos mil personas, como para hacer un poco... Sí, además porque participaban muchos sectores. Estaba la CTA, bueno, ANSAFE, estaba SADOP. La ausencia de algunos gremios del Estado, como por ejemplo UPCN, es cierto que era una marcha docente, pero bueno, pero UPCN no estuvo presente. Alguna bandera muy, muy, muy pocas de arte. Y después algunos otros gremios, Ustedica, algunos que se hicieron presentes. Sí, porque también se sumó ahí el pedido de la caja, que digamos, como están en la legislatura y están por tratar el tema de lo que va a ser la comisión para analizar cómo solucionar el déficit y la caca, la consina frente a la legislatura es la caja no se toca. Y ahí con los cánticos y las declaraciones también de algunos dirigentes que... Porque había una especie de escenario móvil que se trasladaba con sonido. Ahí hubo locución de varios dirigentes también gremiales, planteando que la caja no debe de tocarse. Porque empieza a funcionar el fantasma de que se va a trasladar a la nación. No va a pasar eso. Lo que quiere la provincia es tratar de equilibrar los números. Hay mucho desfasaje en la subcaja que tiene la provincia. Bueno, hay otro tema, creo que también tenemos una foto, y tiene que ver en este caso con un tema que venimos tratando hace mucho tiempo. Y está relacionado con la Ruta Nacional número 11. Bien, ahí dice, unidos por la Ruta 11. Hay una movida para este sábado que tiene que ver con la Ruta 11 que está en estado calamitoso. En todas las localidades de la Ruta 11 quieren que a la hora 13 salga la gente a peticionar para mejor seguridad de la ruta y sobre todo mejorar la calidad de lo que pasa en este momento que hay tremendos pozos que a veces atentan con la seguridad de los autos. Sobre todo los autos que se rompen, rompen cubiertas, pero con el riesgo de volcar, tumbar o chocar. Y esto es lo que está pasando con la Ruta 11. Y que la 1, que es la alternativa para venir de Santa Fe a Reconquista, también tiene su problema entre San Javier y Reconquista. Hay un dato bueno sobre la Ruta Provincial número 1. Empezaron a arreglar el bacheo. Esa respuesta tiene nombre y apellido, para vos. Claro, porque empezaron a hacer obras de bacheo. Está terrible, porque no hay alternativa. Antes, por ejemplo, no era uno, pero desde San Javier para acá. Sobre todo, Alejandra Román parece a Sarajevo. Esa es la zona donde empezaron en las últimas horas a hacer los trabajos. Me parece brillante y me parece que hayan escuchado un reclamo que hicimos en Simo Raza Gráfico, en la televisión, acá en este programa, y sobre todo en la radio. Así que, bueno, vamos a ir a... Un breve intermedio. Cortito, porque después ya tenemos la presencia del Intendente Marabrijo. Iniciamos las obras para reparar más de 100.000 metros cuadrados de veredas en los seis distritos y en corredores comerciales barriales. El plan, en conjunto con EPE y con Aguas, también incluye veredas verdes, 600 nuevas rampas de accesibilidad y el regreso del plan Esfuerzo Compartido entre el Frentista y el municipio. Conocé más en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros. Roberto Carlos Espontón, Intendente de la Ciudad de Marabrigo. Como cantante también nos mintió, porque yo esperaba que llegara hoy, por lo menos con algunas naranjas, con algunos jugos, como hizo con Menapache, con Landricina, que estuvo el día de ayer. Trajo fruta para todo, vino para nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me debe todavía una canasta. Un gustazo. De la fiesta del Citus, que tengo que pasar a buscarla todavía. Las primeras naranjas del año 2024 van a ser para ustedes. ¿Dónde están en el auto? Bien, bien. Las vamos a traer ahora para que los puedan ver. Bueno, lo invité porque decía que está por Santa Fe, estuvo ayer en un evento que se hizo en la legislatura. Realmente, muy sentido homenaje a una Andricina, a un Luis Andricina, que para nosotros es un artista de los pocos que hay, y tan lúcido a los 88 años. La verdad, me sorprendió, me quedé con un montón de frases. Y usted estuvo presente porque Menapache, el mamerto de Menapache, el cura, el cura gaucho, como dijo Genovese, nació en Malabrigo. Bueno, mamerto es hijo de nuestra ciudad y se destaca por ser ese cura gaucho. Lo apreciamos mucho, toda su familia está en Malabrigo. A los 10 años él entró en el monasterio. A los 10 años, ya fue. Y ahí hizo toda su carrera en los toldos y siempre volvía a Malabrigo, una o dos veces por año, a visitar a su familia, que tiene en Malabrigo y tiene en Avellaneda. Pero él nació en Malabrigo. Ahora, Roberto, ¿qué significa para ustedes más? Ya que todo el mundo sabe que nació ahí. ¿Pero qué significa para Malabrigo tener a mamerto Menapache? Para nosotros es un orgullo, sin duda, porque hoy, como lo decía Carlos recién, lo que vivimos el día de ayer fue un homenaje muy sentido. Muy emotivo. El encuentro de Luis Landricina con su compañero de clase de la escuela primaria de Gómez Sello, fuera de protocolo, los dos con 91 años tiene el compañerito de Landricina y él creo que 88, 89. Una lucidez con su frase, con su chiste. Y además son personas que transmiten valores y creo que lo han hecho a través del recorrido de toda su vida. Han podido lograr mezclar ese humor sano con la religión y con la fe. Y creo que todos tenemos fe a pesar de las distintas religiones. Humor, humor, a ver, cómo decirlo, sano, humor popular, pero no vulgar, decía la ley. Exactamente. No vulgar. Fue ese, de alguna manera, el reconocimiento que hacen en la Cámara a todos los senadores, a la cultura popular, como lo decían los senadores, y creo que es lo que ellos han logrado hacer en toda su carrera. Creo que Luis Landricina describe la realidad que vivimos, sobre todo en los pueblos del interior, como nadie. Cuando pinta de cuerpo y alma a cada uno de esos personajes que en todos los pueblos tenemos, nos hace emocionar a todos. Y Mamerto logra llegar con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza a través de la religión, pero también con mucho humor. Así que es un complemento. A ver, la literatura de Benapache, ¿cuántos libros? No sé, más de 50 libros que vio. Y sobre todo también describiendo eso. Y también algo que lo hizo después cuando hizo, para cerrar el evento, una oración, dice, todos bebamos del acuífero guaraní. Es decir, toda la zona, digamos, del norte donde nos sentimos muy identificados con Landricina, con él, estamos todos bajo una plataforma que es el agua guaraní, que estamos en el acuífero guaraní, que es un poco que nos une a todo ese segmento de chasqueño, correntino, santafesino. Por eso lo trae ahí en ese momento a el padre Julián Zini. Claro. Que era el que llevaba siempre el mensaje del cuidado del agua, como lo describían. Y sobre todo, a ver, yo creo que está bueno que este tipo de cosas pasen, porque tenemos que conocer un poco quiénes son nuestros verdaderos artistas, y sobre todo quienes dejaron, sembraron cosas positivas, como el humor sano, porque Landricina, a ver, si hay algo que reconocemos la gente del interior, más que todo, por ahí el porteño no lo entiende. Nosotros, ayer charlábamos con Mario Cáforo, un periodista, que él iba a veces, el pueblito que estaba cerca allá, en la zona de, digamos, de Castellano, de Rafaela, un pueblito donde estaba la pulpería, escuchando la radio, los chistes de Landricina, me lo tomaban en el vermú, era parte, digamos, lo describía tanto que estaba viendo una película, y era fundamental a veces los sábados y domingos escucharlo a Landricina en la radio, en algún lugar, porque era realmente un momento de cultura, de aprender y conocer la realidad del interior. La verdad que sí, yo tuve una experiencia hoy, perdón, ayer, que me sorprendió mucho, porque cuando lo voy a saludar a ambos, bueno, a Merto nos conocíamos, me presento, le digo a Landricina, soy el intendente de Malabrigo, Roberto Espontón, estuvimos para el centenario en Malabrigo, hace 27 años eso. Se acordaba. Pero es increíble, la memoria que tiene, sobre todo los hechos que contó en ese homenaje, porque fue interrumpiendo él con un montón de circunstancias, de historia de Vera, también habló sobre el 9 de julio, cuando Gramajo hace todo un informe, explica por qué ese motivo acto, después se acuerda, y se acuerda hasta el apellido de Gramajo, que no lo ha escuchado nunca, pero lo toma presente y hace un comentario al final en el cierre. Una memoria, una lucidez tremenda, tremenda. Roberto, yo lo quiero cambiar de tema, porque los que conocemos Malabrigo y cuando uno va a Malabrigo lo primero que nota ustedes son raros. Tienen una ciudad que es limpia, cuando uno recorre diferentes, inclusive ciudades del norte, no es tan habitual, pero históricamente ustedes han tenido algunas cosas diferentes al resto de la provincia. Los ciudadanos pagan los impuestos, en su mayoría, que eso tampoco es habitual, e incluso con el tema de las cuentas ordenadas. Ahora, ¿qué pasa hoy, en 2024, ante una situación económica nacional complicada, de alta inflación, de alto déficit? ¿Cómo están las cuentas del municipio hoy? Bueno, las cuentas están equilibradas. Nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y la premisa fue que todos los meses los ingresos superen a los egresos y lo tuvimos manteniendo hasta el día de hoy, haciendo, por supuesto, muchos cambios, muchos ajustes que hicimos en la gestión que iniciamos ahora, justamente achicando algunas estructuras, reordenando otras, buscando un poco previsibilidad de lo que ya el año pasado veíamos que podía venirse. ¿Eso significa que no tienen déficit? No, no, no tenemos déficit. Y acá quiero agradecer dos cuestiones que son claras y usted las describía en el inicio de su mensaje. La conducta del contribuyente, la cultura del vecino de Malabrigo nos ayuda enormemente por dos situaciones. Primero, porque tenemos un 72 a 74% de recaudación. ¡Qué impresionante! Son gringos raros. Y segundo, nos ayudan mucho en esta ciudad que usted describe como ordenada, prolija, limpia, porque el vecino de Malabrigo es así, tiene esa cultura donde el día sábado a la tarde sale uno con la máquina a cortar el pasto y el vecino automáticamente sale por una envidia sana para mantener que quede para el sábado a la tardecita noche toda la calle igual, que nadie tenga el pasto más alto, por dar un pequeño ejemplo. Yo tuve la oportunidad, por primera vez en mi vida el año pasado, por una invitación que hizo el gobierno de Avellaneda, de ir a Italia y fui a uno de los pueblos del norte de Italia, Pertioli, Udine, donde hay muchos descendientes de ahí de Malabrigo. Y vi pueblos muy parecidos. Está en el ADN. Hay una cuestión que está en el ADN. Exactamente. Ahora, ¿también ustedes hacen una especie de informe de gasto todos los meses? ¿Ustedes con respecto hacen rendición? Nosotros presentamos el balance caja mensual al Consejo como corresponde todos los meses, para que lo analice el Consejo. Son raros. Son raros. Y lo que llamó un poco la atención, que quizás, Carlos, usted lo habrá... Nosotros hacemos la fiesta provincial del Citru, que aprovecho de invitarlo, 14, 15, 16 de junio, porque si no nos bajamos las naranjas. No, 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 tenemos problemas. Carlitos nos acompañó el año pasado, fue para nosotros. Sí, linda, espectacular fiesta. La verdad, tenés que ir, porque la plaza se convierte en una feria, digamos, de locales, de distintos stands, de distintas empresas, y sobre todo la cantidad de cosas artesanales que vos pones ahí, desde producto, de trabajo que hace la gente. Realmente, la plaza se convierte en una gran feria, pero todas las calles laterales también. Es impresionante. Y un escenario con, bueno, número de artístico, espectacular. La verdad que es otra cosa, como si vos... Son raros. ¿Qué día son? 14, 15 y 16 de junio, vamos a estar invitándolos. Bueno, me voy a estar, porque después me quiero ir a ver la Copa América de Estados Unidos. Así que comienza el 20, así que vamos a estar juntos. Lo que él mencionaba, que hizo mucho ruido, digamos, como usted decía, raro, porque nosotros terminamos la fiesta y a los 20 días hicimos el detalle, lo lógico. El balance. El balance de decirle en qué gastamos la plata y llamar mucho la atención, porque por ahí no se conoce, muchas veces se pone en discusión lo que cobran los artistas, digamos. Y yo digo, si nosotros tomamos la decisión de contratar a este artista, tenemos que tener los elementos del por qué traemos a este artista y decirle a la gente, este artista cuesta tanta plata, digamos. ¿Ustedes publican eso? Y sí, porque es lo normal que tiene que ocurrir. No es lo normal. No es lo normal, pero nadie sabe por qué se contrató, cómo se pagó y quién la pagó. Y la grisa de los espectáculos, de los artistas, la eligen ustedes. La elegimos nosotros. Esta es una fiesta provincial, tiene 33 años, la hacemos entre cuatro instituciones desde el inicio hasta hoy. Centro Comercial, Cooperativa Agropecuaria, Municipalidad de Malabrigo y Grupo de Citricultores. Venimos trabajando juntos. La cooperativa se encarga de las jornadas técnicas, que son obligatorias. Si hay años que no se pudo hacer la fiesta, las jornadas técnicas se hacen igual. ¿Para qué? Para poder potenciar, capacitar. Todos los años aparecen nuevas enfermedades del citru, determinación de nuevos costos, nichos de mercado. Todo eso se trabaja en esas jornadas técnicas, que es para los citricultores. Incorporamos a todas las escuelas medias, sobre todo la agrotecnica, que es una escuela nuestra. Y participan a veces vecinos o productores que tienen la intención de incursionar en la citricultura. Eso lo acompañamos desde la Secretaría de la Producción, con acompañamiento financiero, a través de la Asociación para el Desarrollo, a través del CFI, para maquinaria, para nuevas modernizarlas en la citricultura. Y también tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, que ahora está también la ministra, creo que va a seguir apoyando. Sí, estuvimos el año pasado, logramos el ballet, y tuvimos siempre muy buenos artistas de Santa Fe, de Buenos Aires. Y también se hace la famosa competencia de quién más recoge naranja. En el año pasado ganó un hombre mayor de edad, que es conocidísimo ahí. El concurso de despojes, todos los años se hace, una semana antes. El evento tiene tres momentos muy fuertes, el de la fiesta de los actos centrales que Carlito compartió, y también tiene otros dos momentos, que son una bicicleteada histórica, de más de 3.000 bicicletas, y el concurso de despoje, que se hace en la quinta, cinco minutos, cuánta fruta recolecta el que más saca, el más kilo saca, el ganador. Y la bicicleteada también tiene una particularidad, nosotros sorteamos alrededor de 250 o 300 premios, dentro de esos 10 o 12 bicicletas, que son donadas por nuestros proveedores. El jefe de compra empieza ya ahora a hablar con los proveedores. Si querés seguir veniendo a la muni, está bien. En vez de pedir la coima, le pide un regalito para después. Está perfecto, ¿viste? En algún lado pide el coima, acá te pido un regalo para la fiesta. Está muy bien. Desde que nació la fiesta, y todos los proveedores quieren participar. Claro. Porque de alguna manera también hacen publicidad. Uno a un termo, otro a un equipo de mate, una bicicleta, depende. ¿Qué tipo de negocio? Qué tipo de negocio tiene, y eso logramos después sortear entre todos los participantes. A mí me quedan algunas preguntas. ¿Cuántos empleados tiene la municipalidad? Más o menos. En plan 62, en planta permanente. ¿62? ¿Y ustedes son? ¿Más contratados? Sí, 20 contratados. Escuchá esto. Compará Timbue, que es un pueblo que tiene arriba de 500, y usted tiene 62, y es una ciudad. Sí, sí, sí. Que tiene, para ser ciudad, tiene más de 10.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene usted hoy? Y ahí andamos, en los 10.500. Bueno, Timbue nos llega a 5.000, y tiene 500 empleados. Una cosa increíble. Y en materia de obra pública, ¿cómo ha afectado? Porque ahora encima, con el tema de la inflación, lógicamente, con los vaivenes, o con la subida de los precios, sobre todo, ¿cómo se hacen para hacer obra pública? Bueno, nosotros tenemos una particularidad de hacer, por ejemplo, pavimento. Pavimento lo hacemos en forma conjunta, con una ordenanza, con el vecino. El vecino compra en el corralón los metros cúbicos de hormigón y compra las mallas cima, que son los dos insumos más importantes que utilizamos. Nosotros ponemos mano de obra, ponemos material, todas las máquinas, y ponemos la conducción técnica. Con eso hemos podido hacer más de 40 cuadras en los primeros cuatro años de gestión. Ahora se resintió porque exponencial es el crecimiento que ha tenido el valor del metro cúbico de hormigón. Pero es un sistema donde el vecino empieza a pagar en su corralón de confianza, y cuando llega al 80% de la recaudación de los dos insumos más importantes, nosotros hacemos la obra. Y a los vecinos que quedan en ese 20%, se la financiamos por parte del municipio. Qué va. Increíble. ¿Te das cuenta que se mueve? Y funciona. Y funciona muy bien porque la hacemos... Y no la hace el Estado. La hacemos junto con el privado. Tienen bastantes cuadras, qué porcentaje tienen, porque la ciudad es bastante extendida, grande, larga. Y mirá, debemos estar alrededor del 60% de... ¿Y cloacas? Cloacas no, cloacas estamos en el 90, 85, 90% y agua en el 100%. En el 100%. Agua potable y una cooperativa. La verdad, Roberto, la próxima vez vení y traes las naranjas que queremos comer naranjas. Que son famosas. Son famosas. En todos lados. Sí, sí, son famosas. Y dice, ¿está exportando naranja en algún lado o no? No, no, no. Se da todo en el mercado regional, local. Llega a San Justo, Santa Fe también. La característica de Malabrigo es que el sabor de sus naranjas, por estar en un lugar privilegiado... La naranja ombligo, la naranja ombligo espectacular. Es lo que nos hace diferente. Y entonces se consigue un muy buen precio como fruta fresca. Además, porque es una pregunta que me hace, ¿cómo Malabrigo, que es la capital provincial del Citrus, no tiene una fábrica de jugo o de dulce? A gran escala. Tenemos una fábrica pequeña. Porque la variedad, el 90% de las variedades implantadas hace 20 años son para fruta fresca. No es la misma variedad que se utiliza para ese jugo. Gracias por haber venido. A usted, muy amable. Un gusto, un gusto, muy amable. Amsap, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe. La mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. Amsap, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Como le decíamos al comienzo del programa, tenemos una visita especial hoy aquí. Es un amigo que lo conozco hace mucho tiempo, pero aparte conozco su otra vida fuera de Argentina. Sobre todo en Orlando, donde ya le voy a contar quién es, cómo se desarrolló en forma exponencial. Y lo vamos a conocer juntos. Anthony Portiglatti, ¿cómo le va? Carlos, delicia, un privilegio estar aquí. Bueno, para los amigos sos Tony. Nos prometimos. Para los amigos, para los íntimos, Tony. Desde que nací mi mamá, Tony, ahí quedó el Tony. Ahora, ¿sos de Santa Fe? Nací en Santa Fe, en calle Rivadavia y Crespo, en mi casa, en el sanatorio San Miguel. Ah, perfecto. Ahora, tu vida es una cosa increíble lo que has hecho, porque no solo has desarrollado cosas en Santa Fe, has sido productivo. Te fuiste a Brasil. De Brasil después decidiste ir a Orlando. Y cuando escuché la historia de por qué Orlando se me puso la piel de gallina, porque... Me vas a llorar a mí. No, no, yo te digo sinceramente, pocas cosas vi que cuando la ilusión de un chico se termina convirtiendo en realidad, lo que tiene que haber sido para vos, como contaba en ese momento, cuando hacía referencia a esta anécdota, que ahora podés, a 11 minutos y todas las noches, ver los fuegos artificiales de Disney, porque te enamoraste de Walt Disney cuando era muy chiquitito. Sí. Yo creo que, bueno, me emociona a mí. Pero esto, para quien nos está viendo hoy, yo lo tengo como un lema de vida para la gente que sueña. Y Walt Disney, de la cual siempre fui un admirador desde muy chico, y te puedo contar la historia. O sea, de otra forma, porque en aquel momento tenía otro objetivo. Él siempre decía, quien tiene la capacidad de soñar, tiene la capacidad de realizar. Fue baseada en esa frase, que después de yo desarrollar toda mi carrera, hacer un doctorado, hice un PhD en educación, en administración de empresa, me fui para la parte de psicología educacional, me hiciste pintar un lagrimón. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo te iba a decir, vos le contaste a un tío tuyo que vos ibas a vivir... Tal cual. ...en Estados Unidos. Tal cual. Yo tenía siete años. Y por eso, con siete años, yo voy a terminar viviendo toda mi carrera. Y no lograste. Bueno, ahí está el punto. Cuando uno tiene la capacidad de soñar, tiene la capacidad de realizar. Yo tenía siete años. Mi mayor regalo que yo recibía en ese momento, mi familia totalmente destrozada. Mi papá se había separado. Yo me quedo con mi papá, tres años y medio de vida. Van a los tribunales, aquí cerquita. Se disputan, porque yo era único hijo. El juez me pregunta, ¿con quién usted quiere vivir? Le digo, ¿con mi papá? El juez dice, no, hasta los siete años tenés que vivir con tu mamá. Y mi papá dice, ¿lo puedes llevar al chico al baño? Me lleva al baño. Cuando me lleva al baño, no me lleva al baño. Me fue a un auto. Se fue y lo dejó al juez, a los abogados, todo el mundo. Y ahí, solamente retornó a los siete. A los siete años. A los siete años, el mayor regalo que yo tenía era esa estructura familiar de esta familia que tenía, que era nuestra familia también, que tenía heladerías en Vera y en toda la región del norte. Y a mí me fascinaba. Y él tenía hijos, pero el espíritu emprendedor o la chispa para agarrar una conservadora de helado y salir a vender a la cuña bocosa con él. En Vera, vendía helado en Vera. Mis vacaciones. No es Vera. Vera era la capital federal. Nosotros nos íbamos a la cuña bocosa a andar de camioneta y yo con una conservadora. Y a él le fascinaba verme a mí sin ningún tipo de desinhibición y yendo a vender helado. Entonces, esas charlas me ponen en el primer asiento del ómnibus y el chofer empieza a tirarme la lengua y yo, viste, que vas hablando y ahí vas a hablar alto y creces en el diálogo y me dice, te vas a ver así, pero tengo un sueño, le digo. Y él me dice, ¿cuál? Voy a vivir en Orlando, en la Disney. ¿Pero por qué Orlando en la Disney? No, porque igual Disney está haciendo un parque maravilloso, que este, que el otro, para, 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 para. Y me dice, ¿pero cómo vas a ir a vivir? ¿Cómo te vas? No, yo sé que yo voy a vivir a la Disney, siete años. Como mi tío y mi nono tenían un depósito del norte, de la encomienda del norte, al otro día todo el mundo sabía cuál había sido la charla del chofer. Entonces mi tío me agarra en un determinado momento, en el desayuno, y me dice, ¿así que te vas a vivir a la Disney? Digo, sí. Y ahí él para, sí, y dice, ¿por qué eso? Por así, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí a una hora él me mira y me dice, yo sé que vos te vas a ir a la Disney. Así. Pero hay otro sueño en el medio, porque no todos los sueños se realizan en una línea ininterrupta. No es linear. Vos tenés que entender cómo funciona el proceso. Tú siempre digo que se van lineando los planetas, porque uno va haciendo escalón por escalón. Tal cual. Ahí, ¿qué hago? Yo vivo en Rivadavia y Crespo, se inaugura el Hotel Suipacha, el Hotel Residencial Suipacha, y los brasileros hacían punto ahí para ir a Buenos Aires. Dormían en Santa Fe, hacían noche en Santa Fe, hacían alguna cosa y se iban a Buenos Aires. No me pregunten por qué, pero para que vean como ya tenía un espíritu emprendedor. Con siete años y medio, ocho años por ahí, como yo vivía frente al supermercado Santa Fe, que fue el primer supermercado de Santa Fe, en calle Rivadavia, entre Crespo y Suipacha, y una vez, por gentileza, todo esto aquí se alinea, no estoy viajando, viene una señora con un montón de paquetes, y yo agarro los paquetes, la ayudo y se los llevo al auto, por gentileza. Viene la mujer y me da dos pesos. Digo, no señora, por favor, yo no lo hice por eso, lo hice por ayudarla. No, 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 una porteña, me da dos pesos. Pero esto es una mina de oro. Ahí viene un señor y le digo, vamos a hacer el test. Señor, déjeme que lo ayude. Me da un peso. Y ahí arranco ayudando en el supermercado de Santa Fe a cargar los paquetes con ocho años. Mirá vos. Ese fue mi primer emprendedorismo, de verdad. Qué barra. Hubo días que mi tío, que tenía un taller de electricidad, me dijo, ¿cuánto hiciste hoy? Te estoy diciendo así, 38 pesos, suponete. Hiciste más que yo hoy. Bueno, y ahí yo crezco. Gente que viene a comprar al supermercado porque estaba hospedado a la vuelta en el Hotel Zipacha. Eran brasileros. Los conozco. Dentro de mi limitación, los llevo a conocer Alto Verde, los llevo a andar de barco, los llevo a Milcao, los llevo a no sé a dónde, los llevo a no sé a dónde, porque uno fabricaba quesos. Entonces, viene y me da, no me acuerdo si fue 50 cruceros en aquella época, me dice, no, por favor, te lo regalo. Y me hace una dedicatoria, y que este, y que el otro. Y me dice, si vas a Brasil, anda a visitarme. Y le digo, yo voy a ir a Brasil y yo lo voy a visitar. En la ciudad de Curitiba. Con 14 años, yo me fui a vivir a Brasil. Qué barra. Y ahí armaste familia. Ahí me casé con una brasilera, tengo hijos brasileros, hice mi vida en Brasil, estudié, hice universidad en Brasil. Brasil es un país espectacular. Que si Argentina descubriera más. Yo tengo mis parientes aquí, que son de la heladería Benito, yo les digo, con la capacidad, anoche estuve en la heladería Benito, me emociona, porque es un monstruo. No, y los que armaron ahí en el parque industrial. No, tenés que vivir las máquinas que recibieron ahora. Pero es máquina de 6.000 copos de helado por hora. Lo que ha crecido, y hoy el producto está más de 900 bocas. Es tremendo. Sí, bueno, vos lo viste, son divinos. Es gente, bueno, nacimos juntos. Bueno, ahora, vos te quedaste en Brasil, armaste familia, hiciste muchas cosas en Brasil. Y por cómo se dio irte a Orlando, porque ahí yo... Porque yo le decía a Fernanda, a mi esposa, y aquí hay una anécdota maravillosa. Perdón, no sé si estoy tomando mucho tiempo. No, no, tampoco me da. Pero cuando nos casamos, yo le digo, Fernanda, yo tengo un sueño a realizar, irme a vivir a Estados Unidos. Cuando ella se queda en cargue, le digo, Fernanda, me querés hacer un regalo. Permití que Estefano nazca en Estados Unidos. Y me dice, Tony, por favor, te pido lo que vos quieras. Mi mujer es un dulce. Nos llevamos súper bien, 39 años de casado, 5 de novio. Me dice, pedime lo que quieras, pero no me pidas eso. No, 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 por favor. No, por favor, por favor. Vamos para Estados Unidos. Pero Dios es tan bueno para quien tiene intimidad. Que Estefano... Nosotros ganamos la ciudadanía americana el día del cumpleaños de Estefano. No, mirá vos. ¿Y te fuiste después que nació? No, después ya estaba hecho. Ahí yo compro unos canales de cable en Brasil, compro las licencias, tres canales de cable, y compraba todos los equipos en Miami. Y tenía una empresa en Miami. Ahí en pie, y después arrancó con educación. Y después arrancó con nada, fuimos. Y ahí en un determinado momento, nos vamos a pasear, porque íbamos todos los años. Nos habían acabado de asaltar, a Fernanda prácticamente la secuestraron, me agarraron con una ametralladona dentro de un banco, con una historia. Y ahí le digo, mirá Fernanda qué diferencia, mirá qué diferencia, que vos podés andar así, podés andar asado. Y ahí compró la idea, y a partir de ahí, tuvo una dificultad enorme de adaptarse, una media hora le llevó a adaptarse a Orlando. Y en Orlando, más allá de todo lo que estás haciendo, hay algo que te da un sello, que la educación para vos es primordial. Y pusiste una universidad, que yo la conocí. La compramos, en realidad compré. Una envergadura tremenda el lugar, el nivel de enseñanza. Carlos, cuando vayas de nuevo, y vos veas a dónde está la universidad, vos lo viste, pero en el patio de la universidad, en el final de la universidad. Sí, porque tienen todo el estacionamiento, desde la parte de atrás. En la parte de atrás, en el estacionamiento, de la división para allá. ¿Del tejido para otro lado? Es el EPIC. No. De Universal. ¿Se va a incorporar? No, yo tengo el video, ahí te lo voy a mostrar. Bueno, en la próxima, te lo voy a mostrar. Está todo listo, pero ya está listo el parque. Qué impresionante. Ya está listo. Lo que pasa es que en Estados Unidos todo crece. Yo voy un año a otro y ya había autopista nueva, brazos nuevos, salidas nuevas que no estaban. La construcción es tremenda. Y yo quiero, hoy por hoy, la universidad, tenés una mano derecha, que quiero ver la foto, que es tu hijo. Más allá de que tenés dos hijos, ¿no? Tengo tres hijos. Tres hijos. Bruna, que vive en Nueva Zelandia. Claro. Éfano, que es abogado. El abogado. Y otro también es abogado. Un gran abogado que ha tenido algunos éxitos. Gana más dinero que nosotros. Y por supuesto, es así. Vamos a ver, señor lector. Ahí está con tu hijo. Este es el que te acompaña. Ese es Bruno Portiglatti. Hoy es el presidente de la universidad. Ahí estás viendo un detalle. Arriba del mueble hay una madera. Ese es el cetro universitario. Bruno tiene 35 años. Es abogado. Tiene una maestría en business. Y está haciendo un PH. Él es doctor. Porque en Estados Unidos el abogado no se recibe con, en la primera, o sea, no va a derecho para el derecho. Sí. Si no tiene una base. Y después tiene el doctorado o la especialidad. Y jurisprudencia que es el derecho. Entonces, un abogado. Bien. Y armaste una familia con tus tres hijos, con tu yerno. Vamos a ver. Mirá lo que es esta familia. Bueno, ahí arrancamos. Si arrancamos de la izquierda para la derecha. La van a ver Stephanie, mi nuerita. Bruno Portiglatti, que es mi brazo derecho hoy en la gestión de los negocios. Bella, que nació en Nueva Zelandia. Leanne, que es New Zealand, mi yerno. Enzo, que está en el brazo de Leanne. Jaya, que está de pie. Luan. Después viene Fernanda, mi esposa. Vengo yo. Britney, que también es otra mi nuerita americana. Estefano, que es el abogado. Mi nieto Leo y mi nieto Luca. Bien. Esto te digo, armaste una familia impresionante. Y sobre todo, te empezaste a dedicar algo que a mí me apasionó. Y que yo creo que acá en Argentina faltaría un emprendimiento de esta naturaleza, que es el tema de la tercera edad. Sí. Y desarrollaste algo que yo cuando fui estaba en construcción. Sí. Pero, ¿en 13 meses? ¿Cuántos meses lo hiciste esto? 12 meses. Yo quiero que veamos juntos el video y me va contando de qué se trata. Va a ser genial. A ver, señor director, si podemos ver. Me estás trayendo a mí recuerdos para mí. Y por supuesto, pero esto, mira. Este es el enzo. Carlos, tenés muy buenas informaciones. Mira, esto es increíble. Porque yo vi la maqueta y parte de la construcción. Bueno, eso compramos el terreno. En realidad ese terreno era para hacer la universidad. Y ahí empezamos a construir un proyecto maravilloso para la tercera edad. Imagínate que una persona está al lado de un shopping. Adelante tenemos un Burger King. Tenemos un banco. Adelante. Esto está en una avenida que une los dos aeropuertos. Y fue hecho proporcionalmente así. Porque la gente sale al aeropuerto, ve a la familia y vuelve. Que es muy normal allá. Y tiene 131 departamentos. Dos los convertimos en duples. Entonces tenemos 128. Capacidad de 185 personas. Un hotel, un restaurante 5 estrellas adentro con chef. Con chef. Esto es un crucero. Mira lo que es esto. Este es el lugar donde viven los... A ver, nuestros abuelos. Esa la entrada. Esa la entrada. Mayores adultos. Es mi mamá. Esa fue la primera que... Traje de Italia, porque mi mamá vivía en Italia. Fue la primera. Aprendió a manejar la computadora. Porque no es un geriátrico común esto. No, mirá. Le damos charla de coaching. Le damos charla de psicología. Motivación. De motivación. A ver, mirá. Peluquería. La peluquería completa, con pedicuro, con podólogo, con los peluqueros. Tenemos un restaurante, pero 5 estrellas de verdad. No quiero fanfarronear. Atendido. Ahí estoy yo con mi mamá. Mirá. Esa cocina... Mirá lo que es esto. Mirá la cocina. Esa cocina es el padrón más alto de McDonald's. Mirá. Y quiero... No quiero fanfarronear aquí, pero es para que tenga una idea. Más de medio millón de dólares solo de cocina. No, la inversión. La inversión para... Porque tiene cámara fría. Primero que estos pasillos son... Amplio para que tienen que moverse con... Un detalle. Todos los dormitorios tienen aire acondicionado independiente. Aires centrales, pero con el termostato independiente, porque cada uno tiene una temperatura. Esa es otra inversión monstruosa. Así es el modelo de los departamentos. Todo esto aquí es real, aquí no hay nada dibujado. No, pero a ver. Esto, a ver. En Estados Unidos se permite poder... Porque hoy la jubilación en Argentina no permitiría para esto. Salvo para un segmento. Pero cuidado, Carlos. Hay mucho mercado para esto. Hay un tsunami en el mundo. Hay un tsunami en el mundo. Pero es cierto. Pues yo te digo, yo creo que a mí me voló la cabeza. Porque si bien esto no es para cualquiera acá en Argentina, un jubilado común no puede acceder a esto. Pero en Estados Unidos hay gente que gana buena plata de renta como jubilado. Y que puede pagar esto. Es que ya previamente, pero también no podemos subestimar el poder adquisitivo argentino. Andate a Buenos Aires, a Estados Unidos, a Miami y fíjate cuántas personas viajan. Lo que pasa, mira, yo tuve una cena antes de ayer. Esto es el patio con una churrasquera donde la hacemos asado una vez por semana y ellos tienen toda una vida exterior. Ese patio llevamos conjunto, bailan. Bueno, ahí es todo eso. Tremendo. Pero déjame que te haga un comentario. Seré con una persona antes de anoche que tiene un desafío con su papá. Tienen toda la condición económica. Pero, por ejemplo, fueron a los mejores geriátricos que hay aquí y no tenían lugar. Y yo le indiqué, inclusive, a otros geriátricos donde mi mamá en un determinado momento que la quería visitar a mi tía Dino, que fue muy bien atendida, Juanita Rosec, le mando un abrazo, y dice, no, nosotros queremos algo porque también tenga atención médica, que esto y que lo otro. No hay. Entonces quiere decir que aunque tengas dinero, no hay infraestructura para eso. Bueno, y yo te voy a decir algo. Y la otra cosa que vamos a ver en otro video, que también me voló la cabeza, la posibilidad de que se formen miniciudades donde todos sean adultos mayores y tengan una vida normal como si fuera un vecino común. Vamos a ir, director, vamos a mostrarles esto. Carlos, eso es mi desafío. Cuando vaya de Nuevo Orlando, nosotros vamos a pasar el día en ese lugar. Ese otro proyecto es totalmente aprobado. Compramos los terrenos, tenemos 10 saques, 40.000 metros cuadrados de terreno. Y estas son tres ciudades. Una representa España antigua. Otra es mar y otra es country. Pero ahí viven 220.000 personas. ¡Ay, bárbaro! Escúchame, mirá el detalle. Mirá los carritos de esos carritos. Los carritos andan, pero cuidado. Esos carritos de golf son para los abuelos. Sí, pero el abuelo tiene en su cochera, tiene un auto común. No, no común. Súper auto. Claro. Porque ellos se están dando lo último. Y todos los días, Carlos, todos los días, de lunes a lunes bailan en la plaza, hay conjunto, se divierten. Ellos viven el mejor nivel que vos te podés imaginar y que el dinero es capaz de darte. Es casi un barrio privado, especialmente para ellos. Específicamente. Que tienen todo el mismo estándar y el mismo objetivo. Te voy a mostrar ahí. Ahora te voy a mostrar. Ese imita el mar. Se llama Lake Sumter. Ahí es como si estuvieras en Boston, como si estuviera en el norte de Estados Unidos en la playa. Mirá, la plaza es diferente, lo vas a ver bailando. Esto pasa todos los días. Todos los días. Cuando empiezan a poner del sol, se ponen a bailar, tienen conjunto, etc. Pero ahora te voy a mostrar. Esa concesionaria de vehículos que va a haber ahora, vende 450 autitos media promedio por mes. Pero mirá, la parte esa con diseño aquí por 50. Mirá qué hermosura. Qué lugar, claro. Así da gusto vivir tus últimos años de vida. Mi compromiso es llevarte allá cuando vayas nuevamente. Te va a encantar. Ahora, con todo este desarrollo que tenés allá, estás enloquecido de laburo. ¿Qué viniste a hacer acá a San Carlos? Es que me estoy jubilando, me quiero jubilar en diciembre. No, pero ¿por qué San Carlos? Y habíamos mostrado el cartelito del Master Plan. ¿Por qué este proyecto que mirá, ahí lo está mostrando el señor director, el Master Plan Intercity en San Carlos? ¿Qué significa esto? San Carlos Sur, yo creo que la vida tiene que tener propósito. Prosperidad no es dinero. Si vos me decís, vos sos un tipo exitoso, soy. Pero no soy por la condición económica. Soy por la familia que tengo, por los hijos que Dios me dio. Cuando vos ves a tu hijo ser productivo y cuando lo que vos haces tiene un propósito de vida. Tenés que servir a tu comunidad. No estoy diciendo aquí venir y donar todo. No. Tu negocio tiene que tener propósito. Tu programa tiene que tener un propósito. Porque uno no puede abastecerse a sí mismo. Mi origen es de San Carlos. Yo sé cuál es mi origen. Yo sé a dónde nací. Yo sé de dónde vengo. Y cuando vos tenés la oportunidad, yo siempre digo que fracturas emocionales, y todos tenemos, dolores de infancia o de adolescencia o cualquier cosa, y todos tenemos, ellas te llevan a dos tipos de comportamiento. O te victimizás y te quejás por todo, o te potencializás y te sirve como un trampolín para hacer más cosas. Para mí venir a Santa Fe, yo nunca dejé de hacer cosas en Santa Fe. No, no, ya lo sé. Yo hice tres loteos en Aristobel el Valle. Sí, por eso seguíte. Con Norma hicimos el Uajay, en Ituzaingos, se está haciendo un edificio. Estoy haciendo, estoy queriendo comprar un campo de un militares. No, pero aparte llevaste a Santa Fe, sino como Gerbasoni a hacer negocio a Orlando. No, los Vali, que gente seria, los Gerbasoni que los amo, que son hermanos que tengo ahí. Pero, a ver, pero esto, fuiste a buscar el lugar más conflictivo en San Carlos, que era la cervecería San Carlos. No, no, es mucho más conflictivo. 30 años, 30 años quebrada, 30 años de problema, 30 años de un montón de gente dolida. Es verdad. Y es un símbolo del fracaso en la ciudad. Es verdad, es verdad. Es un símbolo del fracaso. Qué fuerte esa frase que dijiste ahora. Qué fuerte. Así lo veo. Y lo que es más triste es que la gente que es buena, que es gente trabajadora, que tiene una gestión y una administración comunal, seria y responsable, la única cosa que a mí me entristece es que la gente no se dio cuenta. Es como los chicos. Si vos al chico, estás junto con el chico conviviendo, no lo ves crecer, solamente te das cuenta cuando la ropa no le sirve, que creció. Cuando lo ves de tiempo en tiempo, vos te das cuenta de que el chico se estiró. En una ciudad como San Carlos, cuando vos entras, yo le dije a la comuna, tentando sensibilizarla para el tamaño del proyecto, le digo, Florencia Primo, gran persona, a Mauricio, a Horacio Giraudo, que fue un gran amigo que estoy conquistando ahí, y a toda la gente de la comisión, le digo, ustedes no se dan cuenta que esto entristece a la ciudad. Es un freno, es una demolición, es una ruina. ¿No estamos en la foto que estamos teniendo? Es una ruina. Mirá, mirá lo que es esto. Y seguí poniéndome todas las fotos porque quiero que la gente... Bueno, pero si ustedes ven lo que es internamente, y cómo está todo en ruina, y todo lleno de pasto que le duplica el trabajo de la comuna. Mirá, es el logotipo de la pasto. pero mirá, ahí hay un agujero en la pared que le hicieron para sacar los fierros. Los fierros, porque adentro es... No, adentro es un depósito realmente de ruina. Ayer estuve, andamos por todo con la persona que estaba administrando ahí adentro. Pero bueno, esto que vos, que es todo un mausoleo de viejo, de historia, que encima está en el centro, en el centro de la ciudad. Que inhibe el desarrollo de la ciudad para el sur. Bueno, este fue el diálogo que tuvimos con la municipalidad, con la comuna durante tiempo. Pero, ¿por qué esto? A diez años atrás, una persona que administra algunos negocios míos con un abogado, Raúl Freire y Turraspe, me dice, le digo, ¿por qué no venís? Porque yo estoy yendo ahí. No puedo, Tony, estoy yendo a San Carlos, estoy con un problema. ¿San Carlos? ¿Qué está haciendo San Carlos? Tengo una cosa bien heavy, bien complicada. ¿Qué es la cervecería San Carlos? No, no me diga, yo la conozco. Mi papá nació en San Carlos, le digo a Raúl. Y me dice, le digo, si hay alguna oportunidad, avísame. Dice, no, Tony, no, no, Ni se te ocurra. No. No. Bueno, vamos a hacerlo más corto porque tengo pocos minutos. A ver. Bueno, resumiendo. ¿Lograste, digamos, interesarte cuando hubo una oportunidad de que la quiebra? El año pasado, me dice Raúl, que si quería, ese era el momento. Que tenemos muchos desafíos, perdón, no te quiero retener, que tenemos muchos desafíos, y me dice, y yo le digo, si yo arreglo con la comuna, si yo arreglo con los empleados, y si yo arreglo con la persona que está en posesión del inmueble, yo voy para adelante. Dice, pero, todo así, todo así. Y arrancamos en noviembre, el 10 de julio, se empieza a cerrar el asunto, y yo vine esta semana, y todo está hecho, la escritura de la transferencia de posesión. No, arreglate con los empleados. De todos, menos tres. Sí, seguramente hay gremialistas. Son gremialistas, son sindicalistas. Son los que tienen problemas. No, yo no tengo problemas con ellos, pero no les sirvió el valor, porque quieren, no sé qué cosa, ningún problema. Aparte, que no tienen más derecho, lamentablemente, dicen que las cosas de trabajo no vencen, pero no es verdad esto, porque ellos no se habilitaron en un determinado momento y canceló. Se le pagó a todos, menos tres. La comuna, totalmente arreglada y en una relación con la comuna, espectacular. No, es que hay gente buena. Exactamente, con ganas de cambiarle la cara a la ciudad. No tengo la menor duda. ¿Qué quiere hacer ahí? Contame, porque queda poco menos. un hub tecnológico y una de las cosas, o sea, todo lo que sea un desarrollo de tecnología. ¿Quién tiene fibra óptica? Que la comuna la llevó en la administración de Mauricio Colombo y confirmado después por Florencia. Nosotros tenemos la base principal para hacer un desarrollo de tecnología. Tienes conectividad, que es lo más importante. Conectividad. No existe ciudad inteligente sin conectividad. Exacto. Número uno. Dos, buena voluntad de la comuna. Tres, con los empleados, espiritualmente, todo se arregló. Cuatro, conozco a una persona que lo digo al nombre y ya estoy adelantándote una primicia, David Bertossi, un ingeniero agrónomo que me lo presentó Gastón Gervasoni. Tuvimos una charla que no tenía nada a ver con esto, pero él me comenta de los tambos porque él trabaja con esto y yo le digo, ¿qué tal si nosotros hacemos una escuela de oficios certificada por los Estados Unidos, por mi universidad, para que arranquemos? Y a las personas que están sin ninguna perspectiva en el campo, olvidados, sin ninguna formación, ¿por qué no pensar en una escuela secundaria que también se torne un oficio? Y esta persona sale y puede trabajar como un especialista con alta tecnología, pero esto es una parte, la otra parte es programación, desarrollo tecnológico y un negocio inmobiliario que es nuestro negocio de desarrollo para que podamos tener una nueva estación de servicio con parte eléctrica que nadie tiene en esa región, con GNC que sí hay pero que lo podemos hacer de una forma diferente, estacionamiento de camiones, educación y desarrollo inmobiliario. Hasta una terminal de ómnibus que no tiene. No tiene, pero lo va a tener frente a la escuela y frente para que se forme un supermercado nuevo. Yo que vi la marqueta del desarrollo. Si lo puedo demostrar en algún momento. Pero te digo, el desarrollo lo que está planeado ahí es de alto nivel y sería otra San Carlos porque San Carlos Sur se quedó como la San Carlos más pobretona a raíz de todo esto que pasó. San Carlos Centro es la central la que ha desarrollado pero me parece que esto le pone una especie de bisagra a la ciudad o al pueblo porque está en la ciudad de generar algo distinto y lo que me llamó la atención es la cantidad de empresarios interesados instalarse ahí y desarrollar eso. Por eso digo, es una oportunidad y goce que vos la viste que realmente fuiste el pacificador porque... Estado de pacificación esta es la palabra. Bueno, porque era un lío todo el mundo peleado y cuando está todo peleado no hay futuro. Vos lograste ensamblar a todos y esta es tu virtud. Esa es la conquista. Esa es la gran conquista. La pacificación. Exacto. Pacificaste a todos le hiciste entender que si no se cambia esto no tiene futuro. Es verdad. Y todos se alinearon se alinearon al planeta y hoy está desarrollando y el próximo programa que vamos a hacer con vos seguramente vamos a mostrar cómo se fue cambiando la cara de una cervecería que después de 30 años de estar en el fracaso y lo que fue la parte digamos tristísima de algo tan lindo como fue en su momento la cervecería el empuje que le dio al lugar. Así que yo te agradezco y el compromiso mostrando lo que se hizo en San Carlos. Un privilegio estar juntos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!